Mi nombre es Amelia Hurtado Arboleda, soy de Nurquí, Chocó, yo me dedico al turismo comunitario. Empezamos hace 14 años, cuando empezamos a construir la casa que nos montábamos al tercer piso, veíamos allá apenas el chorro de las ballenas, entonces dijimos, no, el nombre es Vientos de Lluvarta, porque solo acá nos llega el viento. En este momento tengo 12 camas, 4 grandes y 8 pequeñas. Nosotros estábamos sin apoyo de nada, y de un momento a otro llega el IAP en alianza con la Unión Europea, y entonces nos dicen, miren, este lugar nos parece importante para transformarlo en una cosa mejor, más agradable, más bonito, más acogedor. De la emoción que sentía, yo decía, pero cómo, esto no puede ser cierto, tantas cosas no. Y ellos nos están colaborando en capacitaciones, en asesoría, además nos van a remodelar este lugar. Mi proyección a futuro es hacer de esta empresa un lugar donde no solamente se beneficie mi familia, porque esta es una empresa familiar, sino que nosotros también podamos dar trabajo y empleo a las mujeres cabeza de hogar sobre todo, que ellas puedan tener un trabajo digno y entonces mejorar la calidad de vida de las personas que aquí trabajan, que no solamente nosotros nos beneficiemos, sino que también las otras personas que trabajan de igual manera se beneficien, y así poder sacar esta comunidad adelante.